Música Formación de profesionistas para una agricultura más sostenible. Crece en 5.16% exportaciones agroalimentarias mexicanas. Acompáñanos a conocer un poco más sobre el cultivo de la pimienta. Bienvenidos una vez más al Campo en Corto, un programa de noticias en donde encontrarás información relevante del sector agroalimentario y los avances de los programas prioritarios de la Secretaría de Agricultura. Con el apoyo de la Alianza México-Países Bajos, se puso en marcha la unidad académica de la Universidad Tecnológica de Querétaro. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, comentó que la finalidad es formar especialistas que cuenten con una visión hacia el futuro, hacia una agricultura sostenible, más responsable con los recursos naturales y su entorno. Debemos sentirnos muy orgullosos de ser este país rural, este país que ambiciona seguir posicionándose en el mundo y también un país que tiene un gran potencial basado en su juventud. La nueva visión de ustedes, la nueva responsabilidad, tiene mucho que ver con esa agricultura sustentable, esa agricultura que tiene que ser mucho más responsable de los recursos naturales. El agua se agota en México y en el mundo y tenemos que usar tecnología más adecuada para que ese recurso que hoy día está limitado nos siga permitiendo garantizar la seguridad alimentaria de una población que está permanentemente en crecimiento. Y ese es un gran reto. Y creo que estamos en capacidad de lograrlo siempre y cuando contemos con esa visión de una agricultura sustentable, una agricultura más productiva por unidad de superficie. Los profesionistas en el sector primario deben contar con las herramientas necesarias para afrontar las condiciones adversas del cambio climático, así como los conflictos económicos y sociales en el mundo, por lo que la transferencia de conocimientos hacia nuestros productores contribuye a la seguridad alimentaria de nuestro país y permite contrarrestar los efectos de futuras crisis. La agricultura en su contexto más amplio, aquí involucro obviamente a la ganadería, la pesca, la agroforestería, es un pilar fundamental del desarrollo de nuestro país. Lo ha venido siendo, lo ha venido demostrando, inclusive es en condiciones tan adversas como las que acabamos de superar, sea que estemos hablando de impactos a la salud humana, que estemos hablando de impactos del cambio climático, de modo que es de reconocer a todos nuestros productores como los héroes de la alimentación y que finalmente pudieron garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población y evitar sumar una crisis más, una crisis alimentaria a la crisis de salud, a la crisis de incertidumbre, a la crisis ambiental. Las exportaciones agroalimentarias del país aumentaron 5.16%, logro que va de la mano del trabajo de los productores y el Senacica, lo que se refleja en el prestigio sanitario de los alimentos que se cosechan y la apertura de nuevos mercados. Las exportaciones agroalimentarias del país aumentaron 5.16% en el periodo de enero-julio, al sumar 31.487 millones de dólares, lo que representó el valor más alto reportado en los últimos 31 años. La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial registró un superávit de 5.793 millones de dólares, cifra superior en 672 millones de dólares, 13.12% mayor respecto al mismo periodo de 2022. Las exportaciones que más crecieron en los primeros siete meses del año fueron las de aceite de soya, ganado bovino en pie, manteca, grasa y aceite de cacao, sorgo de grano y preparaciones de café, té o hierba mate. Las bebidas, hortalizas y frutas fueron los principales grupos de exportación al concentrar el 61% con una participación de 23, 20 y 18% cada uno. México se ubica como séptimo exportador de alimentos en el mundo y sobresale en los primeros tres lugares en producción de aguacate, jitomate, berries, nuez, limón, mango, pimientos, lechuga, espárrago y cebolla. La pimienta es un condimento que no puede faltar en la cocina de los mexicanos. Acompáñanos a conocer un poco más sobre este cultivo en la siguiente cápsula. Nos dedicamos al corte de la pimienta. Nosotros nos subimos en esta altura a ocho metros. Nos subimos hasta ahí arriba. Una cubeta lo amarramos, nos amarramos aquí. Lo subimos ya luego la bolsa y la cubeta y un gancho para jalarlo donde está más lejos. Una persona que se sube, pues corta unos 40 o 30 kilos de pimienta. A mí me siento orgullosa lo que yo hago. Cuando corto unos 40 kilos, pues ya es algo. Para mí ya es algo porque ya ganas un poquito más. Pues es riesgo estar subiendo en el árbol porque si te descuidas tantito, pues te caes. Aquí estamos en un huerto madre. Todas las plantas que ven aquí son injertos de planta seleccionada en campo. Tenemos lo que es la planta patrón que germinó en semilla. Le mochamos lo que es la parte de arriba y la adherimos a las ramas productivas de los árboles. Procedemos a bajarlas y las dejamos abajo de otros 15 a 20 días. Una vez que ya pasaron ese proceso, se van a ver ya levantadas frondosas. Es una pimienta muy natural y muy noble. Lo único que necesita es que uno la vaya a cortar. Hay un rendimiento aproximado de 3 kilos de verde por un kilo de seca. Después de la mitad de la cosecha, al final, que ya está sazón a la fruta, ya el rendimiento se baja hasta 2.6 kilos de verde por un kilo de seca. O el que seca, el primer día se tendió en la mañana y a las 2, 3 de la tarde la junta y la envuelve en un ailo. La pone a sudar. Ese sudor va a hacer que la bola se queme. Y al otro día ya huele bastante. Dos soles más para que esté madura. Yo creo que el 99% de la producción se va a la exportación. Si transpolamos un mapa con lugares de alta marginación, ahí va a estar la pimienta. Con suelos delgados, ahí está la pimienta. O sea, tiene todas las características de poder ser un cultivo social. Pues la idea es que se generalice como una opción de ingresos para las zonas serranas, para las zonas marginadas. Se debe de consumir la pimienta del Totonacapa porque está cosechada con manos indígenas, con manos de mujeres, con manos de gente que quiere a la naturaleza. Ahora vamos con el resumen de noticias en las breves del sector. El INIFAP desarrolló un paquete tecnológico para incrementar la producción de hongos silvestres comestibles en condiciones naturales y a su vez ofrecer una fuente alternativa de ingresos para los recolectores del país. Los hongos son un recurso forestal no maderable de gran importancia social, económica y nutricional para las regiones. Poseen entre 17 y 33% de proteína cruda y de ella al menos 80% es digerible y tienen un papel relevante en el funcionamiento de los ecosistemas forestales. Datos del CIAP reportan que la producción de hongos comestibles, setas y champiñones registra un volumen promedio de 14.300 toneladas en los últimos cinco años. Los gobiernos de México y Pakistán acordaron el intercambio de información y capacitación para impulsar la producción de trigo, maíz, arroz y algodón en ambas naciones como parte de un memorando de entendimiento en cooperación que negocian en favor de los productores. Hicieron énfasis en los avances de los trabajos de colaboración para evaluar programas y proyectos productivos estratégicos de alto impacto en los sectores agropecuario, acuícola y pesquero, susceptibles de aplicarse a la nación islámica. Entre los principales productos de exportación de México a Pakistán están el algodón sin cardar, algodón cardado, garbanzos, plantas y partes de plantas para perfumería, preparaciones para alimentación de animales, pimienta, materias vegetales para cestería, chiles secos, preparaciones con cacao, jugos y extractos vegetales. La industria de azúcar de caña reportó un saldo superhabitario y un nuevo récord en las ventas de 2018 a 2022, al exportarlo equivalente a 609 millones de dólares e importar 4 millones de dólares. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas, con 81.2% de la participación total y una media de crecimiento de 12%, le siguen Marruecos y Canadá. En este periodo se produjeron en promedio 5.9 millones de toneladas de azúcar de caña cultivadas en 267 municipios de 15 entidades federativas y los ingenios azucareos se abastecen de los insumos de aproximadamente 170.000 productores. Veracruz se colocó como el primer productor con 37.7% de participación, le siguen Jalisco y San Luis Potosí. Así como Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Nayarit, Morelos y Quintana Roo se suman a los estados con una participación significativa. La temporada de captura de camarón inició el pasado miércoles 13 de septiembre en Aguas Marinas de Jurisdicción del Océano Pacífico, que incluye el Golfo de California y en los sistemas lagunarios, estuarinos, marismas y bahías de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Esta decisión se dio con base en la evaluación técnico-científica de Lina Pesca a través de sus centros regionales de investigación acuícola y pesquera y la CONAPESCA, lo anterior con la intención de regular, fomentar y administrar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas al establecer las condiciones en que deberá realizarse la actividad pesquera en las zonas referidas. Esto ha permitido asegurar la sostenibilidad de las pesquerías como la especie camarón y maximizar los beneficios económicos de los sectores que dependen de esta actividad de manera directa e indirecta. Ahora vamos con el reporte agrometeorológico para el campo que nos presenta la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa las condiciones meteorológicas más sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para la semana del 23 al 29 de septiembre, se pronostica que el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y la vaguada monzónica mantengan la probabilidad de precipitaciones sobre el noroeste, occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Además, un nuevo sistema frontal sobre el norte de México, en interacción con una línea seca, ocasionará vientos fuertes en dichas regiones, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el estado de Coahuila. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste mexicano ocasionará ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste y noreste del territorio nacional, así como baja probabilidad de precipitaciones sobre el norte mexicano. Durante este periodo, se prevén acumulados máximos de lluvia de 150 a 250 milímetros en el sur de Chiapas y de 75 a 150 milímetros sobre el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán y zonas aisladas del noroeste del país. Con este panorama, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre regiones del noroeste de México y oriente de la península de Yucatán, y menores al promedio sobre el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional. En cuanto a temperaturas, se esperan valores máximos superiores a los 40 grados Celsius en regiones del noroeste y noreste del país. Para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, se prevén acumulados máximos de lluvia de 150 a 250 milímetros en regiones dispersas de Chiapas y Tabasco, y de 75 a 150 milímetros sobre el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán. Por lo que se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre regiones del centro y sureste del territorio nacional, y menores al promedio sobre el noroeste y oriente de México. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Te invitamos a registrarte al II Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad, que se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre de este año en Ciudad Obregón, Sonora, con el objetivo de promover la integración y difusión del conocimiento científico y tecnológico, para afrontar así los retos climatológicos. Para mayor información sobre lo que acontece en el campo mexicano, no olvides visitar nuestras distintas redes sociales oficiales. En la descripción de este video podrás encontrar los enlaces correspondientes. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Campo en Corto. Recuerda que no importa qué tan urbana llegase en nuestra vida, siempre necesitaremos de la agricultura. Soy Karen Castillo y nos vemos pronto con lo mejor de la semana. Gobierno de México